El robo de una camioneta tipo Suburban en horas de la madrugada terminó en una persecución de parte del propietario y de la policía estatal. El ladrón chocó contra varios vehículos en el estacionamiento del mercado El Zaguaro. Jesús Rivera Peralta, dueño de la Suburban modelo 1996, dijo que a las 5 de la mañana le habían robado el vehículo, pero esperó al amanecer para comenzar a buscarla. La camioneta le había sido robada por fuera de su domicilio en la colonia Nueva España. En el trayecto de llevar a su madre al trabajo, se encontró que sobre la calle Perimetral la conducía un hombre de tez morena y delgado. Sin que se diera cuenta, comenzó a seguirlo para saber en dónde se escondía, pero fue descubierto. La persecución se dio por varias calles del noroeste de la ciudad y logró alcanzarlo en la calle República de Cuba y Perimetral. Se bajó del vehículo para enfrentarlo, pero el ladrón se bajó con un cuchillo en mano y un bad en la otra. El sospechoso, quien se notaba bastante alterado, puso en peligro a muchas personas, ya que aceleró al máximo y chocó varios autos en el trayecto. Durante su persecución logró comunicarse al 911 y reportó la ruta que seguía y las características del vehículo. De inmediato fue alcanzado por patrullas de la Policía Estatal de Seguridad Pública, quienes tuvieron que cerrar prácticamente la calle José María Mendoza a la altura de Boulevard Soledad. El presunto delincuente identificado como Jesús se percató de la barricada y el semáforo en rojo, además de una gran cantidad de carros con su marcha detenida. Trató de seguir en su vida a través del estacionamiento del mercado El Zaguaro. Ahí derribó una caseta telefónica y chocó otros autos estacionados como un vehículo gris, un auto de la línea Aveo de color blanco y un pick-up de color verde. Una patrulla de la Policía Estatal de inmediato le cerró el paso, aunque el delincuente intentó agredir a los agentes con un cuchillo pero fue sometido. El perjudicado Jesús Rivera Peralta dijo que los daños a la camioneta son severos. El carro estaba enterito, era un carro que teníamos años con él y pues lamentablemente ya quedó ocho pedazos a mi parecer. Noticieros Televisa Sonora, Marco Antonio Piña